En el municipio de Paraíso, en Tabasco, desconocidos atacaron al periodista Luis Rubén López Domínguez, corresponsal del diario Tabasco Hoy, quien resultó ileso. El comunicador denunció que la agresión se registró esta madrugada, cuando desconocidos realizaron disparos con arma de fuego de alto calibre en su domicilio y dejaron un mensaje escrito con amenazas para posteriormente darse a la fuga. El periodista señaló directamente como posible responsable al actual presidente municipal Bernardo Barradas, al tiempo que exigió una investigación a fondo. Amigos y amigas, muy buenos días. En esta madrugada, cuando son las 2 de la mañana, 2 de la mañana con 15 minutos, han tratado de intimidarme, han tratado de callar las voces de lo que he venido publicando. Quiero comentarles que he sido víctima de un atentado en mi domicilio, quizás por las cosas que he venido reportando hacia las autoridades. Quiero señalar que en estos momentos responsabilizo al señor presidente municipal de Paraíso, el doctor Bernardo Barradas Ruiz, de este atentado que he sufrido en mi domicilio. He sufrido un atentado, han venido a tratar de intimidarme. Vino un hombre a través de un vehículo blanco, el cual pues ya lo tengo obviamente identificado. Y vinieron y me balasearon mi vehículo. Mi vehículo presenta más de 6, 7, 8, 9, 9, más de 10 impactos de bala. Presenta mi vehículo más de 10, 11, 12, 13, 14, más de 15 impactos de bala. Presenta mi vehículo que tenía yo estacionado aquí en mi domicilio. Vino esta persona a bordo de un vehículo blanco, un vehículo pequeño blanco que ya sé quién es. Y deja un mensaje, deja un mensaje aquí en el portón de mi domicilio que dice deja de andar publicando mamadas en el Face o te va a cargar la verga. Dice textualmente esta cartulina que dejan tirada aquí. Y que bueno, quedan casquillos percutidos aquí a las afueras de mi domicilio. Quedaron casquillos percutidos aquí a las afueras de mi domicilio. Han tratado de intimidarme, han tratado de callarme por las múltiples denuncias que he venido haciendo. Y pues obvio, responsabilizo en estos momentos a la autoridad municipal. Responsabilizo a las autoridades del ayuntamiento. Es a la primera autoridad a la que yo responsabilizo por esto que han hecho de venir a tratar de intimidarme por los reportajes que he venido realizando. Hasta para eso, hasta para eso hay que tener valor. Y bueno, acabo de reportar el hecho a la policía municipal. Obviamente no para que vengan y hagan el protocolo de forma. Pero hasta el momento no han llegado, no han venido. Quizás no les interesa. Pero bueno, aquí está Luis Rubén López, a los salvos. No me van a intimidar. Afortunadamente, aquí hay un... Una cámara de videovigilancia. De la cual, pues bueno, ya estaremos sacando las evidencias en esta madrugada.